Después de los operativos en los últimos 10 días realizados a las ambulancias y a las empresas, hemos revisado alrededor de 140 unidades móviles, 4 de ellas con cierre temporal y alrededor de 10 empresas visitadas con una medida sanitaria, cierre temporal definitivo, por lo cual estamos haciendo un aporte y tratando de mejorar este servicio en la ciudad de Cali. Quiero recordar a la comunidad dos temas importantes. Primero, utilizar los canales de comunicación oficiales para solicitar ambulancia, no incentivar la carrera en las calles, la guerra del centavo y también permitir a empresas de ambulancias que van por la ciudad con la sirena encendida, permitir el paso de los vehículos. Es necesario generar confianza, no todas las empresas de ambulancias están incriminadas en procesos legales ni son ilegales, por lo cual solicitamos respeto hacia esas empresas que prestan un servicio adecuado en la ciudad.